Fuera, y entra Violeta González. Lara, Isabel, Nuria, Violeta y Ana María Pelaz. Entrenadas por Ana Gurbanova y por Sara Bayón. Acabaron quintas en la final de cinco cintas. Gracias. ¡Gracias! 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 Vaya riesgo también al final es el lanzamiento para el equipo español muy serias están muy serias están en este en esta segunda y última actuación no se ha clasificado ninguna gimnasta española en individual la verdad es que no han ido mucho han ido a torneos al correo lesón por ejemplo pero no han estado no han estado de una manera asidua ni almudena cid ni jennifer colino ni ni esther escolar ni carolina rodríguez que son las que están ahora más o menos funcionando en este momento como suele ser habitual las rusas están en primer lugar este es el lanzamiento final muy original ahí están todas detrás bárbara gonzález que se ha quedado de suplente 13 875 una nota un poquito baja aquí está